Música 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 Araca, emarapico, sete y santa y coranga sañoní Y ahí pucujanda y gusto de imatecote de mañe moirumí Araca, emarapico, sete y coranga sañoní Soico, loico, baja, y me ojuitá baja e a dárate enoja, no Soico, loico, baja, y me ojuitá baja e a dárate enoja, no Música 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 Música